Diferentes sectores sociales y el Canal Capital le pidieron a la Procuraduría investigar al concejal Marco Fidel Ramírez por sus permanentes ataques homofóbicos y difamaciones contra el gerente del Canal y todo su personal. ¿Quiere que le diga una cosa mirándole a los ojos y sin que me tiembre la voz, doctor Norman Morris? Con los contenidos que usted dirige y promueve, usted debería no estar gerenciando el Canal Capital, sino un auténtico prostituto. Por ataques e imputaciones como estas, Canal Capital reiteró y a los organismos de control. Se investiga el llamado concejal de la familia, Marco Fidel Ramírez, quien incurre nuevamente en actuaciones discriminatorias y ofensivas contra el gerente del Canal, Holman Morris, sus funcionarios y contra miembros de la comunidad LGBTI. ¿Exijo a Holman Morris y a juez Baltasar Garzón devolver a Bogotano 163 millones de contratos según Contralor y legar con Canal Capital? ¿Sí? Uniremos fuerzas, nos moveremos a nivel internacional, ya que se nos quiere imponer agenda gay. Incluso el concejal incurre en una calumnia cuando imputa falsamente la comisión de delitos a los funcionarios de Canal Capital. Los señalamientos del concejal Ramírez, aunque fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes desde hace varios días, aún no han tenido respuesta por parte de los mismos, situación distinta a la ocurrida con un funcionario de la alcaldía, quien fue sancionado por la personería por emitir algunos twitters en días pasados. Las expresiones agresivas que ha utilizado el concejal a través de su cuenta de Twitter y en diferentes escenarios, sobrepasan el tono utilizado por el servidor público ya sancionado. La concejal Diana Alejandra Rodríguez alertó acerca de la actitud de su colega como peligrosa en especial por las reacciones que puedan ocasionar contra miembros de la comunidad LGBTI, como lo ocurrido en estas horas recientes en la zona de Teusaquillo. No es más que una respuesta a todos estos odios infundados por gente fanática que no respeta la diversidad y que no respeta este tipo de personas que tienen tendencias sexuales y que de todas maneras tenemos que hacerlo respetar. La funcionaria pidió a la Procuraduría General de la Nación su inmediata intervención para evitar que la homofobia y la discriminación se sigan extendiendo por la ciudad.